El movimiento Cheetah Slow nace en Italia en 1999 para ampliar la filosofía del Slow Food a municipios locales, para acercarnos al concepto del buen vivir y para practicar una vida cotidiana. Actualmente, a nivel mundial, hay 287 municipios en 33 países tan lejanos como Estados Unidos, Corea del Sur, China, Australia, Holanda o Alemania. La Orotava es el único municipio acreditado internacionalmente con este prestigioso distintivo en las Islas Canarias. En España hay regiones como Cataluña, País Vasco, Valencia, Islas Baleares o Andalucía o Aragón que tienen representación. Los desastres medioambientales y la degradación de los ecosistemas y recursos naturales constituyen los signos más visibles de la insostenibilidad del actual modelo de desarrollo. En ese sentido, la Orotava destaca por un gran esfuerzo en tres ejes. Adopta un comportamiento activo y responsable en la vida cotidiana de defensa y recuperación del equilibrio ecológico y conservación del entorno también en el ámbito de turismo. Hace participar las escuelas de la familia en las acciones que plantean y comparte experiencias desarrolladas a nivel nacional e internacional. Para la Red de Municipios por la Calidad de Vida es un orgullo poder tener un municipio tan activo, sostenible, responsable e implicado. Un fuerte y caluroso abrazo. Muchas felicidades.